Una promesa de Jesús, eres tú, una sonrisa de Dios santo, toda mi esperanza murió, eres tú, así, así, eres tú, eres tú, como el agua de la gracia, eres tú, eres tú, como el agua de la gracia, eres tú, la gloria de Dios santo, como suave brisa, eres tú, eres tú, la gloria de Dios santo, como el agua de la gracia, eres tú, eres tú, como el agua de la gracia, eres tú, como el agua de la gracia, eres tú, como el agua de la gracia, eres tú, de la gracia, eres tú, como el agua de la gracia, eres tú, como el agua de la gracia, eres tú, ¡Bravísimas!